Con el objetivo de atender reportes realizados por vecinos del rumbo, cuadrillas de trabajadores de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos Prolimpia, en coordinación con otras dependencias municipales, retiraron el contenedor de basura que estaba ubicado al inicio de la carretera Chelem-Chuburná-Puerto, mismo que era utilizado como una góndola de transferencia de desperdicios. A fin de que esa área quede libre de desechos, se realizaron trabajos de saneamiento y limpieza y se colocaron mantas informativas para que las personas que acuden a ese sitio ya no dejen sus desperdicios ni depositen sus bolsas en esos puntos. Al respecto, el alcalde Julián Zacarías Curi confirmó que Prolimpia brindará el servicio en toda esa zona costera y exhortó a quienes aún no cuentan con recoja de basura en esa zona a que acudan a las oficinas de la dependencia para contratarla. La zona la vamos a sanear totalmente porque hoy tenemos un servicio que vas a buscar la basura en la puerta de tu casa, que es Prolimpia, a unos costos realmente económicos, pero tristemente esa zona la pusimos para poder reciclar y tener una actividad diferente. El problema es que en las madrugadas lleva gente en su basura, entonces ni tienen contratos con Prolimpia ni se acercan a regularizarse y ya estaban tomando el sitio, que era un sitio de apoyo, lo estaban tomando con un sitio, un tiradero al aire libre. Entonces recordar que también Chelén es una costa de suma importancia como los Sancho Burná, como los Sancho Sulú, que las visita mucha gente y esto nos generaba muy mala imagen. Entonces decidimos retirarla y en este momento pues invitar a los ciudadanos que aún no han contratado el servicio de Prolimpia, que lo contraten, hemos reforzado los trabajos con esta dirección, las cosas están marchando bien, pero van a marchar mejor si lo hacemos todos juntos. Entonces ya va a haber cobertura en toda esa zona. Es que siempre ha habido, el tema es que la gente no se acerca a contratar y el llamado es que se acerca a contratar, el servicio realmente es muy económico y van a pasar a sus hogares. Denos la oportunidad de que hacemos un modelo nacional en temas de sustentabilidad y limpieza y que juntos con los ciudadanos lo hagamos, pero tenemos que hacer de la mano. Según las autoridades municipales, estas acciones benefician a los habitantes de Chelén y Chuburná Puerto y ayudará a la preservación de las áreas verdes.